Yo inicié el centro cuando yo tenía como siete meses y medio. Mi embarazo fue un tanto difícil porque era de riesgo. Yo no me podía mover mucho. Si llegaba de aquí a la esquina me cansaba demasiado. Tenía que estar recostada con los pies en alto. Yo me enteré del centro para adolescentes embarazadas por una enfermera y ella me dio una tarjetita y me dijo, mira, la sobrina mía fue a ese centro. Cuando yo llegué al centro yo tenía la autoestima muy maltratada. Me ayudaron mucho con terapia psicológica. El centro fue mi salvación. En pocas palabras me ayudó en todo, en todo lo que tú ves que yo soy ahora. La seguridad que tengo, mi estabilidad, todo se lo debo al centro. Tengo mi certificado de belleza. Además de ese hice el curso de repostería, el de bocadillos, el de maquillaje. Esa fue mi salvación. ¡Gracias!